Aceptas a Rafaela como tu esposa. Te comprometes a honrar. Nuevamente, un momento de amor y felicidad. ¡No! Se transformó en una pesadilla. ¡Rafaela, no! Padre nuestro. Se testigo de momentos de gran angustia y dolor. ¿Tú sabes quién le disparó la casi tierra a Rafaela? Y situaciones inesperadas. Tenemos que ser muy fuertes, Pepe. Vive un capítulo imperdible. Al fondo hay sitio. A las 8 y 40 de la noche en América. ¡Rafaela, mi amor! ¡Rafaela!